Yo la paso sabroso, yo soy como el oso, la que me quiera la quiero Hoy yo vivo contento, la mujer que tengo, por ella me muero Hoy yo vivo contento, la mujer que tengo, por ella me muero Te meten cuento que no te quiero, no creas mami, no creas eso Te dicen que no te quiero a ti, sin ti mi vida no sé vivir Te meten cuento que no te quiero, no creas mami, no creas eso Te dicen que no te quiero a ti, sin ti mi vida no soy feliz DJ Fearu, suelta, y aquí le canta el maestro Soy tu bechiche bechi, bechi bechi, 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 bechicho Ella me tiene cabe, 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 eso Soy tu penchiche, 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 penchiche Ella me tiene el cabe, 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 cabe eso Déjame y cuento que no te quiero No creas mami, no creas eso Te dicen que no te quiero a ti Sin ti mi vida no sé vivir Déjame y cuento que no te quiero No creas mami, no creas eso Te dicen que no te quiero a ti Sin ti mi vida no soy feliz El Dami, 313 y la patrona Olva Dice... Soy fubeyiche pechi, 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 pechiccio Ella me tiene cabe, 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 cabezo Soy fubeyiche pechi, 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 pechito Ella me tiene cabe, 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 cabezo Muchas veces te he fallao' y me has perdona'o Me tiene contento' y ame chicha'do Me tiene loquito' y bien amarrado' Cuando no te tengo me siento acabado Siempre te he fallado y me has perdonado Me tienes contento y ha penchichado Me tienes loquito y bien amarrado Cuando no te tengo me siento acabado